Estamos con Gabriel Cajal que nos hizo bailar con su banda a full, estuvimos editando sus canciones y la verdad un gusto tenerte en La Plata, que nos puedas contar como esta integrada la banda, de donde sos, que estilo de música tocas y que el repertorio que estas tocando hoy en día y que fechas tenes próximamente y la verdad un gusto de tenerte acá en La Plata. Bueno el gusto es mío, estoy muy contento de estar acá en La Plata de nuevo, he venido varias veces por suerte en estos últimos años, más que nada en estos dos últimos años con mi banda, obviamente invitado por Benja, Chazarreta, que en la movida por lo menos que yo conozco de La Plata es fundamental, su banda, él, su gente, arman muchas movidas copadas, peñas y cosas que nos traen a nosotros, que venimos de zona oeste, nosotros somos de, yo por lo menos soy Tusingó, chicos de la banda son de Merlo, de Burlingam, son de González Catán, son de Casanova por ejemplo, entonces nosotros lo que venimos a mostrar, digamos acá a La Plata es un proyecto solista que es mi proyecto Gabriel Cajal, en este caso por lo menos, hacemos folclore más evocado a lo que sería el estilo norteño por decirlo de alguna forma, mucho Santiago del Estero, ese estilo de folclore, mucha chacarera, gato, zambas, más evocado a lo instrumental que es lo que más, digamos, me dedico yo que es a tocar el violín, ¿no? Yo soy más violinista que otra cosa, también canto ahora más que nada por gusto, empecé a aprender canto y a meter en el repertorio también música cantada porque antes hacíamos todo instrumental, todo instrumental y bueno, empezamos a meter otros temas, otras cosas que también quedaban más lindo cantado que instrumental, así que venimos por suerte bien mostrando este proyecto, canciones nuevas para el repertorio, siempre canciones nuevas yo le digo porque canciones nuevas en nuestro repertorio como banda, pero tratamos siempre de hacer canciones viejas, quizá del repertorio que no se toca tanto, canciones que son cantadas y yo las vuelco a lo instrumental y al margen de lo que es este proyecto solista como que estoy mostrando ahora estoy con mis canciones, también son folclóricas, chacareras, zambas, gatos, que estamos grabando en este preciso momento, no ahora, pero sí en este momento, en estos días estuvimos grabando, por suerte tengo muchos amigos músicos y sobre todo son mis amigos porque los considero muy buenas personas, pero al margen de eso son músicos increíbles y por ejemplo hoy estuvo grabando guitarras Maxi Ledesma, que con él compartimos escenario acompañando a los manceros santiagueños por ejemplo, en dos ocasiones, por lo menos yo, él sigue estando ahí, músicos muy zarpados que invité, que son amigos míos, por ejemplo Diego Arolfo que estuvo hoy en La Peña, ayer vino a grabar a mi disco un chamamé, grabó guitarra y voz, bueno son cosas que se van dando sin que uno quiera en este camino de la música, uno va conociendo, haciéndose amigo y como hoy me acompañaron los muchachos que son tremendos, también he conocido a otros como los Chaza por ejemplo, que siempre me invitan acá, para mí es un placer y me encantaría grabar con ellos alguna vez algo propio mío, digamos invitarlos a mi disco por ejemplo. Así que ojalá que se dé, y tu comienzo cómo fue, cómo fue que te acercaste el instrumento, la música, que decidiste este camino, que sabemos que no es fácil, pero que de a poquito a poquito uno hace lo que le gusta, cómo fue de Utuzangó, de compartir con la música a todos lados? Bueno es medio, en mi familia no se dedicaron nunca a la música como profesionalmente, pero siempre estuvo, mi papá estudió guitarra y siempre tocaban, con mi abuelo que también tocaba, hoy día sigue tocando guitarra el papá de mi mamá, y era comer un asado y que estén tocando la guitarra, y yo lo veía y como que me llamaba la atención, pero nunca tocaba, yo era chico y no le prestaba atención como a tocar, pero más de grande me dio intriga y empecé a escuchar música y folklore y cosas que me empezaron a llamar la atención, el violín fue lo primero, cuando apareció por ejemplo Néstor Garnica, que se yo, por ejemplo, ese tipo de música justo fue en la época que yo tenía por ejemplo, quince, dieciséis, dieciocho años, que se yo, por ahí, y ahí fue que me llamó la atención y arranqué, y apenas me compré el violín decidí que quería hacer esto, digamos, dedicarme a la música, yo no hago otra cosa más que tocar grabaciones, tocar en vivo, tocar con mi banda, me dedico solamente a eso, digamos, y la verdad que es una cosa que es cumplir un sueño y a cualquiera, obviamente sacrificado, es un trabajo muy sacrificado el de la música, te puede ir bien, te puede ir mal, pero uno hace lo que siente y lo que le hace feliz, entonces no necesito más que la música. ¿Y alguna fecha próxima? La fecha próxima que tenemos ahora es en junio, tenemos en junio y en abril que nos vamos para Comodoro Rivadavia en abril, estamos a confirmar la fecha todavía, pero como estamos todavía recién terminando los carnavales y todo eso, no concretamos nada, qué día exactamente, pero tenemos esas fechas por ahora. ¿Los lugares que los podemos contactar con vos, seguirte, cuáles pueden ser? Bueno, las redes sociales como hoy día nos pueden encontrar cualquiera, me buscan como Gabriel Cajal en Facebook, tengo una página también de Gabriel Cajal, Instagram, canal de YouTube, ahí yo periódicamente voy subiendo videos a YouTube, compartiendo con muchos amigos, hoy justamente subí uno con Jerónimo Ferreiro, que es un chico de Avellaneda, quince años él y está a full con el folklore, me encanta como toca, hemos compartido, hasta vino mi cumpleaños, y dije ¿por qué no quiero grabar con él? Grabé con un montón, si entran al canal de YouTube van a ver que tengo videos con muchos amigos, hasta con Ben Hachaza también hemos grabado un video que somos muchos músicos de muchos lados, de otras provincias, él grabó acá en La Plata, yo grabé en Ituzengó, me pasó el audio, el video, lo editamos, fue una cosa así medio loca, pero bueno, los invito a que me busquen en las redes sociales y en YouTube por ejemplo, que ahí tienen mucho material. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y bueno, suerte con este proyecto que está buenísimo. Gracias.